El coordinador de pre-campaña del emesista Saúl García, Jorge Álvarez Maínez, presentó una queja ante el INE contra Vicente Fox. Lo acusa de violencia política de género. ¿Por qué? Porque Fox el otro día en un tuit dijo que Mariana Rodríguez, la esposa de Saúl García, es la dama de compañía. Dama de compañía, es un término como que les gustaría que a su esposa le calificaran de dama de compañía. Es una grosería. La verdad. ¿Qué le pasa a Vicente Fox? Yo mismo tuve que subir un tuit, yo retuite el tuit de Xochitl Gálvez cuando dijo yo no puedo aguantar que alguien, sea este señor o quien sea, insulte a una mujer. ¿Qué le pasa? Si cree que con eso está ayudando a Saúl García, capaz de que no la quiere y está viendo cómo torpedea su campaña. Es una torpeza, es una grosería y a quien más le abona es precisamente a la agredida. Claro. Qué tontería. Es una tontería. Qué tonto, pero en fin, bueno.